¡Ceyla, Ceyla! ¿Cuánto vale la entrada para yo montarme ese juego de diversión? Señorita, el tiquete para el juego de diversión cuesta dos mil pesos. ¡Ceyla, tú malos dos mil pesos! ¡Véndeme ese tiquete! ¡Ajá, Ceyla! ¿Qué pasa? ¿Que no empezamos el juego? ¿Y esa vagabunda qué hace aquí? Señorita, disculpe la demora. Estaba vendiendo el último tiquete. Ceyla, qué falta de respeto la tuya. Yo no me voy a montar en el trencito con la vagabunda esa. Señorita, o se monta o pierde la evolución del dinero. ¿Sabes qué, Ceyla? Prefiero perder mi dinero antes de montarme con la vagabunda esa en el trencito. María Ángel, vamos. Me da mucha pena contigo, Rebeca, pero yo me voy a quedar con la señorita. ¿Sabes qué? Yo sí me voy. Gracias, señorita María Ángel, por quedarse conmigo y montarse conmigo en el gusanito. ¡Ay, sí, señorita, vamos! Bueno, bueno, colóquete sus cinturones que ya vamos a arrancar. Sí, Ceyla, Ceyla, arráncalo, arranca el gusanito. Recuerda que el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.